En el sector Brisa del aeropuerto en Maturín, habitantes denuncian que llevan aproximadamente 15 días sin recibir agua por las tuberías y aseguran que esta situación está afectando a más de 700 casas y a 1.500 familias de la comunidad. Además mencionaron que por este problema se ven obligados a buscar el agua en el CDI de la comunidad y señalaron que el problema radica en la ruptura de la tubería que suministraba agua al resto del sector. En este sentido, los vecinos afectados hacen un llamado a las autoridades para que atiendan esta situación lo antes posible. Por otro lado, habitantes y comerciantes de la calle principal de Fundemos en Maturín denuncian un desborde de aguas hervidas que está afectando a más de 25 viviendas y varios negocios en la zona. Jesús Aristín Muño, vecino afectado, comentó que este problema persiste desde hace tiempo debido a la falta de un mantenimiento adecuado en el sistema de cloacas de estas calles. Aristín Muño, quien tiene un kiosco de ventas del diario La Prensa de Monagas durante más de 25 años, destacó que no solo es esta alcantarilla en la calle principal de Fundemos que está obstruida, sino también todas las que se encuentran en las inmediaciones, incluyendo las de la avenida Libertador. Minosca Cova, La Prensa de Monagas. Buenos días, mi nombre es Diana Pinzón, laboro acá en esta avenida y hicimos el llamado a este medio de comunicación porque el día lunes hubo muchísima lluvia, como todos lo saben, y se desbordó la cantidad que se encuentra aquí a nuestra derecha. Pensamos que al bajar la lluvia se iba a bajar, iba a controlar, pero no fue así. Estuvimos durante el lunes, martes, miércoles y hasta el día de hoy en la mañana, grandes cantidades de aguas negras, aguas residuales. El olor es sumamente fuerte, desagradable obviamente, y eso agrega contra nuestra salud. Y eso es lo que pasa por acá porque ese olor es provocado por bacterias contaminantes.